Saludos cordiales, bienvenidos a Noticias de Última Hora. Los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron este lunes que se oponen a permitir que el Departamento de Justicia continúe revisando los más de 100 documentos clasificados del gobierno incautados en la residencia del patriota Trump en Florida. La esperada oposición del equipo de Donald Trump fue comunicada en una moción judicial después que los fiscales federales pidieron la semana pasada a la jueza Aileen Connor que levantara una orden que les prohibía revisar los documentos y autorizaba el nombramiento de un supervisor especial para evaluarlos. La jueza había dado a los abogados de Trump hasta este lunes para presentar su respuesta. Los abogados alegaron que la orden de nombrar a un supervisor especial era un sensato paso preliminar para restaurar el orden en el caos y pidieron a Cannon rechazar la moción del gobierno. La semana pasada Cannon ordenó el nombramiento de un supervisor especial para determinar si algunos de los documentos debían ser devueltos al patriota Trump e impidió a los investigadores el acceso a los documentos clasificados para propósitos investigativos. El jueves, el Departamento de Justicia dijo que apelaría a la orden de Cannon si no permitía a los agentes del FBI reanudar la revisión de los documentos confiscados. Bloquear el acceso a esos documentos impediría también una revisión clasificada y una evaluación de seguridad nacional de los documentos, porque los mismos agentes del FBI estaban también asesorando, expresaron los abogados en la petición. Los abogados del patriota Trump insistieron en que la afirmación del Departamento de Justicia de daño irreparable a la seguridad nacional parece exagerado y que la revisión de la comunidad de inteligencia es otra faceta de la investigación del FBI. El viernes, las dos partes propusieron dos candidatos, cada una para supervisor independiente, pero con diferentes puntos de vista. Los abogados del expresidente Donald Trump plantearon que el supervisor debe poder revisar los documentos en un plazo de 90 días. El Departamento de Justicia quiere que el supervisor revise solamente los documentos no clasificados y termine su tarea para el 17 de octubre. Los demócratas están inmersos en un intento desesperado por evitar que vuelva a la Casa Blanca, donde saben que limpiaré este desastre de nuevo, denunció el patriota Trump el pasado 4 de septiembre durante la campaña electoral para las legislativas. Pese a que el expresidente de Estados Unidos enfrenta varias investigaciones en su contra, se mantiene firme ante la idea de volverse a postular en las próximas elecciones presidenciales.